Manolo Mungil Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente te sigo pensando Que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza Sospecho que no tienes prisa y que te complace Ver que poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Es poco el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa y que te complace Ver que poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa y que te complace Pensé Porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti manolo bienvenido mano no lo que me encanta tu música estoy ahí curándome contigo bueno manolo bienvenido a puerto rico agradecido por la invitación agradecido seguimos tu trayectoria por muchos años y de verdad está me encanta tu música mano te lo tengo que hacer manolo este sábado vamos para ver este sábado 16 en bellas artes en cagua en el salón carmita jiménez en el salón carmita jiménez los boletos están a la venta en ticket center tcpr.com que va a estar pasando allí manolo pues muchas cosas una vez y otra vez canciones que escuchamos antes de una manera pero lo estamos haciendo de otras y muchas sorpresas y muchos panas que van a estar ahí sorpresas si hay sorpresas así que este sábado 16 8 y 30 de la noche tcpr.com conseguimos los boletos ahí 7 925 mil 7 925 mil eso es así manolo monjil quiero que la gente de café oro de puerto rico por ese carro mira nos vamos cero millas de paquete está precioso está precioso gracias a café oro de puerto rico una empresa familiar dedicada al cultivo procesamiento distribución exportación y venta de café la calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad café oro producido en las montañas de nuestra tierra para puerto rico y el mundo el café que brilla desde la altura así mismo es álex café oro de puerto rico ven y participa por un carro cero millas enviando la palabra carro al 787 420 90 20 y yo sigo con los novios moisés y joyce buena noche joyce buenas noches moisés cómo está perfecto bueno chicos yo sigo con ustedes va muy bien hasta ahora pero le quedan todavía bastantes preguntas recuerden que los primeros cuatro que tengan mejores récords son los que pasan ya la final por el carro cero millas preparados sí chicos buena suerte juegue en su casa con moisés moisés y joyce comenzamos vamos al mambo moisés joyce le tengo que decir algo importante tienen tiempo ok tienen tiempo consulten porque son entre dos no lo tienen rápido porque si tienen tiempo tienen más oportunidad de consultar está bien buena suerte primera pregunta nos fuimos cuántas copas de la fifa tiene alemania a 6 b 4 b 4 y eso es correcto b 4 vamos para la próxima quien pintó la obra de arte titulada la noche estrellada a van gogh b de goya a a a a y eso es correcto muy bien vamos bien próxima de cuántas provincias está compuesto costa rica a 7 b 12 a a a 7 y eso es correcto muy bien están estudiando próxima cuál era el nombre original de marilyn monroe a marta b norma b b norma y eso es correcto norma próxima en qué país surgió el movimiento artístico llamado surrealismo a francia b italia a francia a francia y eso es correcto francia próxima en qué país se encuentra el desierto de sal llamado sal de uyuni salar tuyuni salar tuyuni a ecuador b bolivia b bolivia y eso es correcto b bolivia y eso es correcto vamos bien próxima de qué país fue presidente tilma rousseff a brasil b surinam a brasil y eso es correcto brasil va muy bien chicos como como están haciendo para saber está estudiando juntos aparte junto todo el día estudiando todo el día todo el día juntito bueno después del trabajo y de la universidad pues los tiempos que tenemos libres lo utilizamos y hay que estudiar verdad sí así que la excusa perfecta tú sabes que estamos de novio de un añito verdad muy bien en donde estudia en la casa de ella lado en tu casa o en tu casa ok vamos allá a saber qué presión para molestarlo cuál es la capital de tailandia a bangkok b batalla a a a a y eso es correcto próxima en qué país se encuentra cabo polonio a chile b uruguay y eso es correcto uruguay próxima pregunta en qué parte del cuerpo se encuentra el hueso sigomático a el cráneo ve los pies a a el cráneo y eso es correcto el cráneo vamos allá vamos allá qué matemático griego es conocido como el padre de la geometría a la boussier b euclides b b y eso es correcto está muy bien próxima en qué continente se encuentra omán a europa b asia a a europa y eso es incorrecto asia tranquilo que van bien próxima en qué continente se encuentra el río saba a europa b américa está consultando a los muchachos a b la b y eso es incorrecto en la a europa europa seguimos cuál es el nombre de pila del pintor colombiano botero a francisco b fernando a a francisco y eso es incorrecto era fernando próxima cómo se llama el emperador musulmán que construyó el tag mahal a a chas ya han ve sabe yu su pasó así que se dice si sami yu su como sami yu su a salud la a la a y eso es correcto chico excelente le hice muchas preguntas hoy gracias yo lo veo mañana a las seis en punto quieren el carro tiene que seguir estudiando buena suerte yo voy una pausa pero vengo ya este puerto rico gana que estamos en vivo quedate ahí quedate ahí vengo ya lo próximo la puerta del dinero por 600 dólares 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6